Estamos en vivo aquí a través de Liderazgo Sin Filtros, a través de la 1620 AM, Radio Vida 1620 AM. Y en el día de hoy tenemos un tema muy lindo, muy especial y queremos aprovechar el tiempo también. Está conmigo como de costumbre mi esposa Bianca Martínez, que les saluda ahí a cada uno de los que están conectados en los diferentes medios. Dios les bendiga a todos, aquí estamos conectados y espero que se vayan conectando más personas, inviten a otras personas. Es un tema muy importante ya que fácilmente podemos nosotros desenfocarnos y salirnos. El tema es, porque no lo habíamos dicho, pero el tema es las distracciones y entonces cómo combatir las distracciones. Hay algo en mi corazón y es que cómo tratamos con las distracciones. Lo vamos a entrar en breve. También está con nosotros la líder representante del grupo HATS. HATS, estoy bien. HATS. HATS, ok. Y nos va a introducir un poquito más de lo que ellos hacen y todo esto. Y quise que ella estuviera aquí con nosotros como líder de ese grupo, que manejas muchas personas, trabaja con muchas personas. ¿Cómo nosotros podemos, como líderes, darle un consejo a los que nos escuchan y a los que influenciamos de cómo combatir las distracciones? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, pero primero quiero, Ginny, que saludes a cada uno de los que nos escuchan. Amén, pastor. Gracias por la invitación. Gracias por estas puertas que se abren. Y bueno, gracias a todos los que se conectan. Esto es un tema muy interesante y pidiéndoles sabiduría a Dios para tratar temas así, que nos dé la sabiduría para poder. Eso es así. Temas importantes. Déjenme decirles que personalmente este tema ha estado ahí en mi oído, en mi oído por las últimas semanas, porque hay un sentir de Dios. Si yo lo creo así, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Hay un sentir de Dios con el hecho de que estamos viviendo en un tiempo, para todos aquellos que nos escuchan también, estamos viviendo en un tiempo de muchas distracciones. Creo, creo fielmente. Yo creo que esto se cae hasta de la mata, que es el tiempo de mayor distracción que la humanidad ha vivido, porque hay tantas formas de nosotros distraernos, de escuchar cosas diferentes, de ver cosas diferentes. O sea, es tan fácil ya la distracción, la manera de nosotros distraernos, que a veces como que se nos va de la mano. Pero para comenzar este tema, quiero introducir primero diciendo que no todas las distracciones son malas, porque un ejemplo, una vacación es una distracción y no es mala. O sea, que usted tome vacaciones, algo hasta recomendado, o sea, que no es algo malo. Un ejemplo, anoche nos sentamos en familia con los niños y nos sentamos a ver una película y nos sentíamos súper bien mirando la película. O sea, era una gran bendición. No todas las distracciones son malas. Ahora, el nosotros coger vacaciones todas las semanas o todos los meses ya es un problema. El nosotros ver películas todas las noches entonces se convierte en un problema. O sea, las distracciones en sí no es que sean malas, por el contrario, nos pueden ayudar a nosotros a refrescar nuestro tiempo, prepararnos mejor para lo que va a venir y cada una de estas cosas. Pero a la hora de nosotros no saber hacer un balance y controlar lo que son las distracciones, entonces, ¿dónde se convierten en un problema? Entonces, pastora, tú que también como líder, ¿qué punto de vista tú tienes sobre lo que tiene que ver con las distracciones? Bueno, lo que pasa es que en estos tiempos, como usted dice, hay muchas ofertas y es que está bien fácil en las manos de nosotros, como el media, y hay demasiado a la televisión, hasta por teléfono ya está. Entonces, necesitamos en realidad como un balance. Cuando no hay balance, entonces ocasiona, en vez de algo para vivir, una bendición, se puede convertir en un problema. Entonces, Ginny, ¿cómo tú entiendes, cómo tú definirías para ti en tus palabras, cómo tú definirías distracciones? ¿Cómo tú lo definirías? Bueno, distracción es todo aquello de que se sale de un autocontrol. O sea, tenemos que tener el autocontrol. Una distracción enfermiza. Exacto. Sería como todo aquello que se sale de nuestro control. De nuestro control. Entonces, ¿por qué? Porque siempre estamos rodeados de distracciones. Siempre. En todas las áreas, en el área de trabajo, en la área virtual, en la familia, todos estamos rodeados de distracción. Ok. Lo que tenemos que tener es un autocontrol, ¿verdad? Como dice la pastora, las distracciones siempre han habido. Pero en estos tiempos, está en tanto acceso, tan fácil, hay tanta manera de distraerse uno, que sutilmente uno se distrae. Y quiero que todo el mundo sepa que la intención por la cual estamos haciendo este programa, no es en realidad, tocando este tema, no es en realidad que usted suelte para siempre sus redes sociales. Nada de eso. Eso no es lo que estamos... Usted se va a dar cuenta, a medida que vayamos hablando, que entendemos que nosotros también manejamos las redes sociales y cada una de estas cosas. Y sabemos que tanto puede ser una bendición por un lado, como puede ser un problema por el otro, si no lo sabemos manejar y si no sabemos hacer un balance. Yo le decía a mi esposa antes, la elección de este tema fue mi persona. Y la elección de este tema es porque creo que muchas veces no estamos haciendo un balance adecuado en lo que tiene que ver con las distracciones. Pero también entiendo, Pastora, Ginny, también entiendo que otra de las cosas que están sucediendo es que cuando otros líderes que enseñan, como nosotros, que ministramos, tenemos personas que nos siguen, que podemos influenciar, y decimos, solamente lo que decimos es, no, porque las redes sociales, que esto y esto, y que también aunque son buenas o malas, y solamente damos como ahí, pero no decimos, ok, ¿cómo tú puedes hacer un balance en eso? O sea, una idea de cómo hacer un balance, y creo que sería algo bien interesante en este tiempo que nos resta, de que hablemos de cómo hacer un balance, cómo podemos hacer un balance entre las redes sociales, entre la televisión, entre el sinnúmero de distracciones que nosotros no podemos encontrar, que de una u otra manera se pueden convertir en un problema. Pastora, ¿cómo tú sugieres, qué paso tú sugieres, número uno, que pudiéramos nosotros usar para comenzar a crear un balance en medio de las distracciones? O sea, ¿qué sería lo primero que nosotros tenemos que, que tendríamos que hacer? Bueno, hay, diferente, yo voy a hablar, uno, uno, exacto, yo voy a hablar para, general, por ejemplo, la Biblia dice en Ecclesiastes 3.1, que todo tiene su momento oportuno. Correcto. En su momento oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. O sea, si vemos que dice es oportuno, lo que necesitamos es ver de qué forma ponemos todo como oportunamente. O sea, yo en mi caso lo que hago es que hago un to-do, una lista de todo lo que voy a hacer, y muchas veces las personas se sienten frustradas porque quizás dicen, wow, no hice mucho en el día de hoy, pero por lo menos en tu lista hiciste una, y mañana entonces tú haces lo que sigue. Entonces en la lista yo lo que haría es lo primero, elegir lo que es... Sería entonces como poner un orden, elegir algo, elegir una lista de cosas, y decir, mira, estas son las cosas que voy a hacer durante el día. Entonces elegir una de esas cosas y comenzar a hacer eso. O sea, una de esas cosas y tratar de llegar a una, tratar de completar eso durante nuestro día. Eso nos ayudaría a no distraernos. Exactamente, porque ella lo tiene en orden todo lo que vas a hacer en el transcurso del día. Incluso puede poner ahí, si uno no ha pasado el tiempo con los hijos, o con su pareja, o con la familia, poner en qué momento lo van a hacer para saber, para no hacer las cosas a lo largo. Entonces la idea sería, si uno hace un orden, pone algo en un orden, que sería lo primero que nos sugiere la pastora, sería poner las cosas en un orden, y al poner las cosas en un orden, enfocarnos en ese orden. Porque una de las cosas que son enemigos de la distracción, que son enemigos, verdad, y que nos distraen en este sentido, en este contexto, son el desenfoque, como tú decías en el principio. Es el desenfoque, el no enfocarnos en las cosas que debemos enfocarnos en lo correcto. Entonces, Ginny, ¿cuál sería lo segundo que tú recomendarías que se pudiera hacer para nosotros combatir o contrarrestar las distracciones? Yo puse en una nota mía, porque cuando usted me dio el tema me puse a meditar. A pensar en eso. Para mí, para mí, la cura sería yo volver a centrarme en la atención, en lo que de verdad es importante para mí. Ok. ¿Verdad? Porque a veces posponemos algo que no es tan importante, y nos distraemos en cualquier cosa. Entonces lo importante lo dejamos a un lado, y ahí llega la distracción. Ok, entonces sería como poner las cosas por orden de prioridades. Exacto. Ok, que recuerdo que hablábamos de eso aún ayer en el servicio. Hablábamos de que la verdadera palabra, o sea, lo que Dios está hablando para este tiempo, no está siendo una prioridad, porque la gente le está poniendo como más atención a diferentes cosas. Porque ayer, para los que no sabían, ayer estábamos hablando de un tema, de esto, algo similar, ¿verdad? Entonces hablábamos de que la palabra, que sería la prioridad de Dios para este tiempo, lo que Dios tiene, lo que es relevante para este tiempo, no se está poniendo como prioridad, y por lo tanto se está poniendo como secundario, o tercero, cuarto, y entonces no le estamos poniendo la atención de vida, y por eso no le estamos haciendo. Entonces, lo segundo sería, el segundo consejo de parte nuestra, de este panel hacia ustedes, sería, número dos, volver a reenfocarse en el orden de prioridad. ¿Qué es lo más importante? O sea, definir, o sea, espérate, 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 estoy parado, vamos a definir qué es lo más importante. Entonces yo voy a dar una, también voy a dar una, y así volvemos, seguimos con la pastora también para la próxima. En mi caso, yo también les diría, conectado a las dos ideas anteriores, yo les diría también que usted debe sacar un tiempo para hablar con Dios, meditar, meditar en eso, o sea, como centrarse, ok, señor, refrescame, o sea, señor, recuérdame, porque una de las cosas es, aún haciendo una lista, aún nosotros enfocándonos en el orden de prioridades, o sea, volviendo otra vez, puede ser que ya el momento haya cambiado, y ahora Dios nos está diciendo, no, no, espérate, eso ya debiste haber hecho lo del año pasado, pero ya hoy no es una prioridad, ahora hay una prioridad nueva, entonces, enfocándonos en todo, y llegando hasta acá, las tres cosas se conectarían, número uno, entonces, hacer una lista de las cosas, número dos, identificar cuál sería la prioridad entre todas ellas, y eso lo haríamos meditando, Rán. Yo creo que sería la primera, la que... Sí, 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 lo que quise unirlo, en la forma en que lo explicamos, ¿verdad? O sea, sería como meditar en Dios, entonces, buscando esa, señor, pero qué es lo de ahora, qué es, entonces, ahí entraría la prioridad, y ahí entraría a hacer una lista, o sea, excelente. Entonces, número uno, vamos a hacerlo entonces en el orden, ¿verdad? Número uno sería hablar con Dios, señor, dime qué es lo de ahora, qué es lo prioritario. Lo número dos sería, al determinar qué es lo prioritario, entonces, escribirlo. Esto es lo prioritario, lo vamos a enfocarnos en esto. Y tercero, hacer una lista de todas las cosas que nos puedan ayudar a lograr eso. Entonces, lo cuatro, pastora, cuarto consejo, ¿cuál sería? Bueno, el cuarto consejo es lo de procrastinación, que es un peligro. Ay, ay, ay. Porque en realidad... Eso es un ay, ay, ay. ...todo lo que estén mirando, de su... Ay, ay, ay. ...lo que venía su opinión, ya que no sé cuánto de ustedes le ha pasado, que quizás tienen muchas cosas en su mente, porque a mí me ha llegado a pasar. Y entonces vengo y cojo quizás, voy a hacer esto, voy a lavar o voy a ir a comprar el jabón, por ejemplo, pero mientras voy bajando la escalera, miro la manguera y digo, no, déjame ponerla a mojarme, a mojarla... Y yo hago lo otro después. Exacto. Yo lo hago más al rato. La procrastinación, para el que no sabe, es dejar para después las cosas que se deben hacer de una vez, y la dejando para después, para dejarlo para acciones eventuales. Para más tarde. Exactamente. Y que lamentablemente muchas veces no se hace, no se hace lo que debíamos, lo que estamos pensando hacer. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Yo quiero abrir aquí un paréntesis en medio de esta enseñanza. ¿Por qué, Ginny, es importante nosotros hablar de este tema hoy en día? Y estas personas que nos están escuchando dirán, ok, este es mi tiempo, yo estoy dedicando mi tiempo a escuchar esta enseñanza. ¿Por qué esto es importante, Ginny? Bueno, es muy importante, Pastor, en todas las áreas, porque conectándolo como líder de JAD, ¿verdad? Cuando nosotros obtenemos un compromiso, ¿verdad? Tenemos que estar, ser responsables con ese compromiso. En el caso de, yo siempre digo, yo como líder, como cristiana, cuando yo me enfoco en hacer todo como para el Señor, lo voy a hacer como excelencia. Ok. Inclusive eso de que voy a dejar algo para atrás. No. Yo, el servicio a las siete y media, yo dejo todo lo demás, tengo que llegar a las siete y media, porque yo obtuve un compromiso. Ok. La distracción, ¿qué va a hacer? Que antes de venir al servicio, me va a pasar algo para que yo llegue tarde. Ok. ¿Ves? Entonces, es, nosotros tenemos... La distracción, entonces, viene siendo ese enemigo de que tú cumplas con ese propósito que te había determinado. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que estamos hablando? Bueno, porque nos abre los ojos y nos hace entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, en el caso de nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando nosotros nos distraemos, damos un mal testimonio, hacemos mucho, somos de influencia a los demás, porque, ah, si lo hace ella, que lo haga yo no. Ok. Y eso es muy importante, porque conectándonos a dejar, nosotros no teníamos ninguna regla. Teníamos un compromiso con Dios. Ok. Y ese compromiso nos hacía venir a cumplir con lo que nosotros dijimos, vamos a hacer. Ok. Entonces, es muy importante entender que cuando uno se distrae, se desenfoca, y es irresponsable y deja todo a un lado, a lo que verdaderamente tiene importancia. Y esto lo digo para que los que nos escuchan entiendan por qué es tan importante lo que nosotros estamos hablando en esta hora y por qué es tan relevante, que no es solamente para jovencitos, porque a veces pensamos que es solamente para jovencitos, esto es para los teenagers, que son los que están... No, hermano, literalmente las distracciones no son solamente con un teléfono. Hay muchas maneras diferentes de nosotros distraernos de una manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, pastora, una pregunta, ¿por qué esto, de qué forma esto nos afecta a nosotros? Bueno, sí, en realidad nos va a afectar, como dice Ginny, también porque somos ejemplos para otros, pero también en nuestra vida diaria empezamos a desarrollar hábitos que nos destruyen. Malos hábitos. Malos hábitos. Ok. Hábitos destructivos. Que nos hacen quedar mal en el hogar, incluso en el empleo, en la obra de Dios, en todos los lugares. Entonces, nosotros como adultos también no vamos a ser un buen ejemplo para los jóvenes y para nuestros hijos. Exacto. Y les puedo decir también, añadiendole, ¿verdad? Cada uno dio su opinión, yo doy la mía también. Les puedo decir también que nos hace mucho daño en el sentido de que después nos vamos a frustrar. O sea, una de las cosas que yo he visto es que nosotros, eventualmente, cuando nos distraemos o procrastinamos o no nos enfocamos o no ponemos las cosas en un orden de prioridad, eventualmente los que en realidad nos afectan más es a nosotros mismos. Es a nuestras emociones. Porque las emociones comienzan a ser afectadas. ¿Por qué? Porque comenzamos a decir, pero yo debía haber estado en este nivel. Yo debía haber logrado, para este tiempo, yo debía haber logrado tal cosa. Yo debía haber estado haciendo tal cosa. Yo debía haber alcanzado tal cosa. Entonces, comenzamos a frustrar. Y le digo esto porque, recuerdo las palabras que le di a uno de los pastores que son hijos de la casa, que tiene su iglesia. Y le dije, en una ocasión le dije, mira, si no te enfocas en lo que tienes que hacer como iglesia, eventualmente la frustración va a ser doble. ¿Por qué? Porque el ser pastor, solamente por ser pastor, trae frustraciones. O sea, es inevitable. Porque en realidad esto es altas y bajas. El ser pastor por sí mismo trae frustraciones. Es un reto grande que trae muchas frustraciones. Pero encima de eso, el encontrarte que la iglesia no te crece, el encontrarte que debiste haber estado en otro nivel ya para este momento, o sea, al pasar el año. Entonces, la frustración es doble. Entonces, porque comienzas a sentirte mal porque debiste hacer y no lo hiciste. Comienzas a sentirte mal por los errores que cometiste en el proceso. Entonces, así mismo nos afecta, ¿verdad? De esa manera nos afecta. Entonces, número uno, dijimos, ¿cuán importante y por qué es importante? Número dos, dijimos, ¿por qué? ¿En qué área nos afecta? Y estamos hablando de cómo combatirlas, ¿verdad? Entonces, volvemos a Ginny. Ginny, ¿cómo entonces sería otra manera de nosotros combatir las distracciones? Que es un gran reto, porque vuelvo y reitero, para los que se acaban de conectar, que a veces nosotros le decimos a la gente, no, porque no se distraigan, porque esto, porque aquello, pero no le decimos, no le damos, ok, ¿cómo no se van a distraer? ¿Qué se debe hacer? O sea, no es simplemente, ponte a orar, ponte, o sea, really, o sea, no trabajas así. Exacto, es como, no uses tu teléfono, como really, o sea, el teléfono es parte de nosotros ya, y esa es la realidad. El teléfono es parte de nosotros, nos comunicamos, trabajamos, diferentes cosas a través del teléfono. Yo lo uso muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos, de una manera sensata, cómo nosotros podemos poder aconsejar, y para los que se acaban de conectar, está aquí conmigo mi esposa, la pastora Bianca Mármol, Bianca Martínez, y está conmigo también Ginny Aguilar, que es también líder de todo lo que es la danza en el Ministerio de Vida Nueva, pero también ella lidera HATS. Entonces, esa área de ministerio donde hay muchas personas en HATS, que son de diferentes iglesias y todo eso. Háblanos un poco de HATS. Bueno, pues, HATS es una fundación o un lugar donde nosotros, sin fines de lucro, dábamos clases para que las personas tuvieran un lugar donde pudieran... ¿Clases de qué? Dábamos de danza, de música, de voz. Y realmente ahí aprendimos tanto cada uno de los muchachos y yo. Si están conectados, les doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque fueron bien comprometidos. Y el combatir viene hablando de ellos. El combatir, pastores, es enfocarte tú en todo hasta lo trivial de tu vida. Los que me conocen a mí, yo soy una persona que cojo todo muy en serio. Y soy muy, muy... Si usted me dice a mi genie, de aquí a esta hora, téngalo por seguro que yo voy a llegar. Si algo me pasa, yo dejo saber. Exacto, no puedo llegar. Es organizarse y entender que de eso tú tienes que... Primero tu palabra. Ok, entonces vamos por partes. Entonces, en este punto tú dices que para combatirlo tenemos que organizarnos. Organizarnos. Ok, ¿en qué sentido? O sea, explícame un poquito la organización. Organizar, si coge una responsabilidad, obtenerla y coger la seriedad que es la responsabilidad. Porque si usted deposita en alguien una responsabilidad, es porque usted está esperando. O sea, que lo que tú me estás diciendo es que cuando la persona se distrae, no cumple con lo que debe hacer, entonces es irresponsable. Es irresponsable. Mire, eso es bien interesante porque hoy yo estaba hablando de esto con mi hija y hablábamos un poquito de la responsabilidad y a veces no entendemos lo que responsabilidad es. A veces tomamos, lo vemos responsabilidad como de una manera diferente. Entendemos que responsabilidad solamente es si se puede. O sea, si yo puedo llegar, si yo lo puedo hacer. Pero lo que tú me estás diciendo entonces, y voy a pasar con la pastora ahora, es que otra cosa que tenemos que hacer para combatir las distracciones enfermizas, es nosotros entender que al tomar un compromiso tenemos que responsabilizarnos y para eso necesitamos organizarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que dice que va a estar y no está. No está. Porque no puede. No. Porque se comprometen 10 cosas. Los muchachos de JAT, ellos ninguno tenían nada, solamente ellos llegaban a la hora que tenían que llegar a hacer lo que dijeron y se comprometieron a hacer. Ah, ok. ¿Ves? Porque la pasión de ayudar y de cumplir los hacía llegar. ¿Era mayor? Exacto. Ok, entonces no era cuestión de que yo estaba lavando y se me acabó el jabón, entonces yo no pude llegar. Ninguno. Nada de eso. Ninguno, ni a última hora, no voy a llegar, busca a tu maestro. Si no iban a llegar, lo decían con tiempo y ya nos organizábamos y buscaban o cúbreme o mira voy a ir por ti. Algo para que la persona que venía a bendecirse pudiera obtener la bendición. Correcto. O sea que lo próximo es, esto sería lo cuarto, cómo combatir las distracciones enfermizas sería entonces organizándolos. Y siendo responsable a esa organización. Pastora, ¿cuál sería lo próximo que aconsejaríamos nosotros como panelistas acá? ¿Aconsejaríamos a cada uno de los que nos escuchan para cómo combatir las distracciones en este tiempo? Bueno, yo creo que identificar. Yo debo de identificar cuáles son mis debilidades. Oh, wow. Si yo no identifico mis debilidades, no voy a reconocer nunca, no voy a poder avanzar ni mejorar y me puedo distraer porque no estoy identificando. O sea que hay debilidades que se convierten en distracciones. Eso es lo que tú me estás diciendo. Hay debilidades que se convierten en distracciones y vienen porque somos débiles a eso. O sea, somos débiles tal vez a lo que vemos en el celular, en el teléfono, somos débiles a lo que vemos en el internet, somos débiles a lo que vemos en la computadora, somos débiles a lo que escuchamos, somos débiles a diferentes cosas que nos atraen y hace que nosotros sin darnos cuenta caigamos otra vez ahí. Eso es lo que tú me estás diciendo. Wow, tremendo. Incluso también dentro del hogar o fuera en la calle. Por eso puse el ejemplo ahorita de lo que fue el jabón, el lavar y la manguera. Era más fácil para que se vieran que no solamente a los jóvenes sino que también a la persona adulta. O sea, hay cosas que me gustan tanto que son mis debilidades y pueden parecer que sean buenas, pero como dijiste anteriormente del balance, sí pueden que sean buenas, pero al no tener el balance, entonces me va a afectar. O sea, hay dos cosas que pueden suceder. O son malas, dañinas o son buenas, pero hago que sean dañinas porque soy exagerada haciendo eso. O sea, que entonces si son cosas que nosotros identificamos, que son cosas que nos crean problemas y somos débiles a eso, entonces eso se puede convertir en una distracción que nos ale y que nos veamos envueltos en eso. Entonces, ¿cómo lo combatimos? O sea, ya que identificamos un ejemplo, ya que identificamos, bueno, soy débil a yo entrar a las redes sociales y cuando vengan a ver, estoy mirando tal cosa, porque a mí yo soy débil con los que bailan. Yo soy débil con los perritos, entonces yo me pongo a ver muchas cosas de perritos. Yo soy débil con la construcción, me pongo a ver muchas cosas de construcción. Y cuando viene a ver, eso es lo que veo, lo veo, lo veo y me distraigo de todo lo demás que debo hacer y termino no haciendo nada. Entonces, ¿cómo se debe contrarrestar eso? ¿Cómo se contrarrestaría? Bueno, después de identificar que somos las áreas que tenemos de debilidad. Sí, después que las identificamos, por ejemplo, yo era débil en el Facebook, en el sentido de que duraba bastante tiempo en el Facebook, y yo hice un compromiso con Dios. O sea, yo sé que el compromiso con Dios, yo dije, bueno, yo me voy a entrar a Facebook regularmente. Y eso fue lo que hice. Irregularmente será. Perdón. Ah, irregularmente. Sí, perdón. O sea, que para mí irregular debería de ser eso, no entrarse todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que hago. Ahora bien, cuando también nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, porque como lo primero que tú hablaste fue de tener una conexión con Dios. Cuando tenemos la conexión con Dios, incluso Dios no va a hablar hasta antes, porque no ha pasado a nosotros, que Dios no ha hablado mucho antes, de que uno va a hacer como un tipo de negocio o algo, y dice el Señor, no, eso lo va a distraer, y ya no ha mostrado el sueño antes. O sea, que cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Él no va a redar ruido. O sea, que la idea sería de cómo, entonces nosotros, después que nos damos cuenta cuál es nuestra debilidad, sería entonces, sería hacer un compromiso. O sea, hacer un compromiso con Dios y con nosotros mismos, de que no vamos a perder todo nuestro tiempo haciendo eso. Entonces, nos queda poco tiempo, pero quisiera entonces ya que entráramos a la conclusión, ¿verdad? Y quisiera que pensaran, damas, en qué, cómo pudiéramos entonces concluir, con qué exhortación nosotros pudiéramos entonces concluir en el día de hoy, diciéndole a cada uno de aquellos que nos están escuchando, con qué exhortación pudiéramos concluir. Bueno, yo quiero entonces terminar en la línea de cómo combatirla, y vamos a terminar con cada una de las conclusiones nuestras, y vamos a terminar en este día. Ok, ¿cómo combatirla también? Una forma interesante de combatir las distracciones es el propósito. Creo que el propósito es, y es una de las cosas que a mí me gusta hablar mucho, el propósito, porque cuando nosotros identificamos nuestro propósito, entienda esto, usted puede ser que usted mire mucho una cosa en lo particular, pero es porque eso es parte de su propósito. Entonces, cuando usted identifica su propósito, usted entiende cuál es su propósito, usted entonces puede enfocarse en eso, y usted puede dedicarle mucho tiempo a eso, que no sería una distracción ya en ese punto, sino una distracción sería cuando usted brinca de A, B, A, C, A, D, y tantas cosas diferentes, como hoy pasa con las redes sociales, que usted entra a YouTube, vamos a suponer, y cuando usted entra a YouTube, usted tiene un montón de videos, y ahora están los shorts, que son los videítos cortos, que están ahí con, qué sé yo, quién, que un león se come a un tigre, y son cosas como que usted está así, y tienen 40 millones de views, y usted está, el dedo le hace así por tocarlo, porque usted quiere ver, y que un león se come a un tigre, oiga qué cosa, ahí pusieron uno, que yo vi que ahí había un tigre y un león, y que cuál de los dos iba a ganar en una pelea, un tigre de esos de bengala, y un león que esos no se unen, porque en verdad nada más no es lógico, porque son de diferentes hábitats, de diferentes áreas, entonces, ¿quién gana de esos dos? O sea, es una cosa que a mí mismo me pone nervioso, yo digo, mi madre, ¿quién gana? Yo quisiera saber, ¿quién gana? Entre un oso y un león, ¿quién gana? O sea, es una cosa como que llama la atención, pero el detalle es que te lo ponen en el medio de tú mirar un video, donde tú estás preparándote, aprendiendo, estudiando, capacitándote, haciendo algo que no es distracción, entonces te lo ponen en el medio, y ya tú estás nervioso, y tú estás mirando el otro video, y abajo están todos los demás recomendaciones, y tú estás así con el dedito, loco por darle, y si le diste ahí, hermano, nunca más va a volver el video inicial, porque de ese te sale el otro, y del otro te sale el otro, y cuando viene a ver, está lejísimo de lo que ibas a hacer, entonces, para terminar con las recomendaciones de cómo combatir, entonces sería identificar el propósito, y esto lo necesitamos hacer en Dios, identificar nuestros propósitos, para nosotros entonces poder enfocarnos al 100% en ese propósito, créame, que una de las cosas, y lo decía el domingo, no sé si recuerdan, decía el domingo, que hoy en día nosotros tenemos tantas ofertas para hacer tantas cosas, es impresionante, porque hoy en día, hermano, la gente puede ser un youtuber, la gente puede ser un tiktoker, oiga cómo le llaman, tiktoker, puede ser un instagramer, la gente hoy puede ser un rapero, la gente puede ser hoy, hermano, hay tantas cosas para hacer literalmente, aparte de las carreras, y aparte de todo, hay tantas opciones para la gente hacer, tantas opciones, que es impresionante, aparte de inversiones en bolsa, de inversiones en bienes raíces, de esto, de aquello, que tal cosa está dejando dinero, que tal cosa, y entonces la gente tiene como así, como, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque tengo tantas cosas, camine en el propósito, cuando usted identifica el propósito en Dios, y usted camina en ese propósito, puede ser que lo que otro esté haciendo llame más la atención, puede ser que lo que otro esté logrando llame más la atención que usted, no importa, camine en el propósito, que eso le va a traer felicidad, deje de mirar lo que otro está logrando, y comience usted a trabajar en lo suyo, para que logre el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, Ginny, pastora, vamos a terminar dando las recomendaciones finales, ¿qué recomendación, Ginny, tú le darías como líder a aquellos que nos están escuchando en esta hora, o verán estos videos eventualmente? Yo creo que yo busqué un verso, un versículo bíblico, que es Colosense 1, 9 al 10, que dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow, bueno. Yo, cuando yo me veo que, yo rapidito me enfoco, espérate, yo dije que esto, tengo que, yo también, a veces yo veo muchas cosas de la casa, para dar nadie, y quiero comprar esto, y lo tengo en el carrito, no, Ginny, no, espérate, no. Ahora no. No, y ¿sabes por qué? Porque tengo que crecer en el conocimiento de Dios. Y entender que yo tengo que enfocarme, y entender que si me excedo, va a ser una distracción y un problema. Wow, o sea, una palabra fuerte ahí, excederse. No, exceder, no sé. Excederse. Y yo cuando veo que estoy mucho, rapidito me, 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 no, espérate, llevo mucho. Baja el, wow, el vuelo, ¿cómo es? Sí, 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 me voy, hago otra cosa, incluso hasta cuando tengo coraje. Cuando ya yo me veo que, ya Dios, espérate, ya. Como ayer mismo, ayer mismo yo llegué con, me estaba pasando, y después cuando empecé la adoración, espérate, Señor, perdóname, ayúdame, pálmame. Porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones. Entonces, ahí donde estoy, espérate, espérate, hacer un pare, para todo, para todo lo que hacemos, lo que, todo. Hay que entender y enfocarse y hacer un pare, espérate, no voy bien, y reconocer, y reconocer. Ahí pude, ahí pude captar dos palabras interesantísimas, excesos y parar. Tremendo, o sea, tremendo, tremendo, tremendo. Excesos, o sea, reconocer cuáles son los excesos y detenerse. Y, 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 y como no pasar esa línea, wow, tremendo, tremendo.